Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google, en la descripción de este vídeo Y si chicos, llegan los Totti, la época más especial del año en FIFA Tenemos rebajas increíbles en BuyFIFACoins Así que nada, a poner el código del equipo para un 5% de descuento y a disfrutar de las monedas ¡Oh! ¡Dochekinu! ¡No vi de FIFA 23! Yo entiendo en pantalla, estamos aquí Porque vengo a traeros la nueva mejora de 10 más 83 Nuevo SBC, pues eso, bastante interesante En el que podemos volver a conseguir muchos jugadores, medias, etc Así que nada, dicho esto, vamos con el nuevo SBC de mejora de 10 jugadores de 83 de media o más Así que nada, vamos a darle gente No sin antes deciros como siempre, que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre, te tocará Neymar Centuriones Si no te suscribes, no te va a tocar absolutamente nada y aparte, eres francés Y deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis mi TikTok, mi Discord, mi Twitter Todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube Que es donde más activo estoy últimamente Y dicho esto, vamos ya con la mejora de 10 jugadores de 83 de media o más Así que bueno, gana un sobre con 10 jugadores únicos con valoración 83 o superior Se puede hacer hasta dos veces, ¿vale? Así que bueno, evidentemente lo que te toque no lo puedes vender, es intransferible Y piden 3 jugadores de 85, un if y valoración 84 No es para tanto, ¿vale? En mi opinión creo que no piden tanto Bueno, voy a poner un if de 86 y así me ahorro uno de los jugadores de 85 o más Vamos a buscar por aquí jugadores de 85 o más, que es lo que piden A ver si tuviera justo de 85 y no tuviera que meter más Sí que tengo, ahí está Y ya pues el resto, jugadores más malillos Creo que era 84 de valoración Yo creo que si ponemos todo de 83 nos va a dar Con lo que ya hemos puesto, probablemente todo de 83 sea suficiente para completarlo Vamos a ver si es verdad Sí que lo es, vale Incluso vamos a poder bajar media, creo yo Voy a intentar bajar de media al if en este caso, ¿vale? Si puedo bajar a ese Pau Torres y no meter un 86 if Pues estaría bien Podemos meter a Moy Sí, pero me falta un jugador de 85 Podemos meter otro jugador de 85, el que sea A ver si tuviera alguno yo por aquí Y ya pues sacamos el SBC, gente Bastante rápido, la verdad Bastante fácil de hacer No tiene mucho misterio tampoco Así que nada, ni tan mal Vale Pues voy a meter algo más para subir la valoración Y así me ahorro a Pau Torres Vale, lo había puesto porque digo Así me quito de problemas Pero si veo que me lo puedo ahorrar Yo pensaba que tenía menos medias en el club Entonces por eso lo había hecho Pero vaya, si me lo puedo ahorrar Como estoy diciendo, pues lo quitamos y ya está Lo que no tengo son jugadores de 84 parece Ok, lo tendré en cuenta Vale, pues nada Lo hacemos así El SBC completado Mejora de 10 jugadores de 83 de media o más Y ni tan mal Vamos a ver si nos toca algo interesante Ya sabéis que tengo muy mala suerte Que últimamente no me está tocando nada Pero cualquier día puede ser el día En el que me toque algo Así que bueno Miniatura para el videico Cara de alucine Ahí está Y nada Ya tenemos la miniatura Vamos a abrir el sobre Mejora de X1083 o más No se veía interesante Típico sobre que dan en los swaps Aunque los swaps suelen ser 25 más 83 En este caso tenemos pues eso 10 más 83 Así que nada Pues vamos a darle gente Lo abrimos Ah no, que está Uribe Está Uribe Wait a moment Ahora sí Vamos con el sobre 10 más 83 No hay carta especial Hay un panel al menos Tenemos a David Degea 87 de media Bueno, 87 de media Ni tan mal, eh 87 de media Bueno, bueno, bueno No está mal de medias esto, eh Nada mal De hecho estoy tan contento Con el resultado Que vamos a hacernos el otro Claro que sí ¿Qué pensabais? Que estando dos veces para repetir Iba a ser tan rata De solo hacerlo una vez Pues podría haberlo hecho Pero hoy no tengo ganas De ser rata Hoy vamos a abrir Dos veces el SBC Voy a ser apañado Así que nada Vamos con la media de 85 Y vamos haciendo el SBC A ver Foden Mierda No le he dado a Cambio múltiple Vale, vamos a poner el if Ya que estoy Vales Mendes Por ejemplo Y nada Vamos ya con las medias Tengo uno de 85 He puesto a Foden Me faltarían dos Patrick Schick Y me falta uno Creo que tengo suficiente Sí, vamos a meter a Busquets Que me acaba de tocar Pues lo vuelvo a entregar Y me falta un 84 Y el resto todo 83 Si no me equivoco Hostia, ¿cuál era el repetido 83 Que tenía yo? ¿Fabian y Fernando? ¿Puede ser Fabian y Fernando? Es que me suena a Schmeichel Me suena a Stones Me suena a Hoydier También Y me suena A este Venga Yo creo que sí Yo creo que son estos Los repetidos Venga, entregamos Segunda tanda Gente Segunda vuelta Otro 10 Más 83 No os podéis quejar hoy Hoy de contenido No os podéis quejar Se podía repetir la mejora Y os la he traído Las dos Las dos repeticiones De la mejora Hoy no os podéis quejar De contenido A ver, no os podéis quejar Nunca realmente Os traigo todos los días Todo lo que hay Pero bueno No está mal, ¿eh? No está mal Abrimos 10 más 83 Ahora sí Ahora sí Un if del nuevo equipo De la semana Que no sé ni lo que hay Pero bueno Ver Leno, ¿no? Leno 84 y media He metido un if de 83 Bien Recupero incluso su humo Y detrás está Un caminante Y medias de 84 Que son las que me faltan Bueno, pues no me quejo ¿No? No me quejo No está mal He sacado medias Aunque he entregado más De las que he sacado Pero bueno Mejor no quejarse Así que más gente Ponedme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!